¿Qué dicen? ¿Qué sienten? ¿Qué pasiones tienen quienes conducen los programas en Radiomundo 1170M? Ese es el motivo de esta convocatoria. De eso estamos charlando en esta gran mesa de fin de año en la que se suceden justamente las voces que ustedes ubican acá, en Radiomundo, en Radiomundo.web, en YouTube, en las distintas plataformas digitales de este proyecto. Seguimos. Se fue Romina. Ah, quedó del otro lado del vidrio ahora. A ella le estaban correspondiendo las presentaciones. ¿Estás ahí todavía? Sí, porque demasiada gente en el estudio, pero bien, bien. Nos quedó chica la cosa, así que me vine para este lado. Bajó violentamente el promedio de edad, te diré. Sí, totalmente. No sé si escucharon ahí alguna intervención fuera del libreto. ¿Cómo andás, Emi? A ver si dice algo. Se ponen los auriculares. Anda bien el retorno. Todavía no declara. Hola. ¿Escuchás algo ahí? Hola, ¿cómo andás? No, es un suspenso fenomenal y no, todavía no se pronuncia. Bueno, aquí está. ¿Quién es? Preséntala. Es Emilia, Emilia Medina, hija de Fernando Medina, a quien ya aprovecho a presentar, librero, conductor de Oír con los Ojos, los sábados aquí a las 11 en Radio Mundo. ¿Cómo andás, Fer? ¿Todo bien? Bien, Romy, Emiliano. En esa otra faceta estás. Bueno, sí, todos juntos. Acá estamos muy contentos de acompañarlos, a ustedes, a la audiencia, en este penúltimo día del año. Un placer. Estás concentradísima en el micrófono, pero... ¿Y? Pero... ¿Saludar? Está pensando. ¿Cómo te... ¿No lo querés decir? Ya hablará. Sigo, seguimos con los saludos y las presentaciones. Seguimos con los saludos. ¿Qué te parece? ¿Vamos con quién? ¿Con algunos de los que están a distancia? Por ejemplo. ¿Querés? Bueno, Gustavo Pérez Berrueta, periodista, conductor de Noticias a las 6. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué tal, Romy? Emiliano. Un saludo para todos, para Fernando, por allí, para la gran familia Radio Mundo, como siempre decimos, es un privilegio estar en estas instancias también, ¿no? Un poco reflexionando acerca de lo hecho, también con autocrítica, con esa adrenalina de intentar hacerlo mejor todos los días también, querer interpretar a la audiencia, que desafío, ¿no? Interpretar a la audiencia y tener esa ida y vuelta con la audiencia. Caramba, si podemos decir que la mayor cercanía posible con la audiencia era posible. Y creo que en Radio Mundo eso está claramente demostrado por esa, digamos, pasión de poder querer estar tan cerca de la gente, de poder escucharla, de escuchar a los oyentes que nos interpelan, que nos enseñan, que nos nutren de cosas. Y a la vez nosotros también poder interpretarlos y desarrollar ese concepto de radio como fenómeno social, de servicio público, que tantas veces ha expresado Emiliano, ¿no? De servicio público, la utilidad, que la gente se lleva acompañada, pero también pueda aprender un poquito más. Y nosotros ni que hablar aprendiendo con la gente, ¿no? Mezclar eso de lo, una suerte de lo metodológico con lo intuitivo y con la pasión y con la alegría y con el disfrute de hacer radio. La presentación debe ir con los ojos, no, la pusimos porque es muy larga. Nos ocupa buena parte de la mesa. Es cierto, es cierto. Dentro de un rato va, dentro de un rato va. Pero la de Noticias a las 6, la de Gustavo, a ver cómo es. ¿Cómo es? Gracias. ¿Cuántos están ahí a las 6 de la mañana, acá, entre los oyentes? ¿Cuántos? Ah, muchos, muchos. Dejemos esa broma al costado. Ahí está, abriendo la programación en vivo, Gustavo, el lunes a viernes. El que arranca, el que más madruga, ¿no? Sí. Sí, sí, definitivamente. Y el hecho de abrir la radio, ¿no? Cuando uno dice abrir la radio, es realmente abrir la radio. Es realmente así. Con llave y todo. Sí. A ver, seguimos. Seguimos con los saludos. Vamos con Willy Rey, director de Paisaje Ciudad, arquitecto. Willy, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Realmente un placer estar hoy aquí, charlando con los demás compañeros, que están, obviamente, en la producción y con la voz en los programas, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu pasión? Porque esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Cuál es mi pasión en relación al programa? Bueno, sí, en principio en relación al programa, después se puede agregar alguna otra. Sí, mi pasión es, sin duda, la arquitectura y la ciudad. Esa es mi pasión. Por arriba, incluso, de lo patrimonial. Creo que un poco esa pasión fue motivo para producir el programa. Pero, claro, siempre en consonancia con, digamos, con otras miradas, tratando de que sea algo mucho más abierto que lo que normalmente los académicos o los profesionales tienden a producir en relación con lo que saben, ¿no? Entonces, por eso teníamos claro desde entrada, desde el comienzo, que necesitábamos una periodista y por eso Malena Rodríguez. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena la apertura? Paisaje Ciudad, quinta temporada. El programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Una realización de BMR Productora Cultural. Un programa dedicado a la cultura urbana. Un programa bien especializado, podría decirse. Algún oyente, cuando escucha el título y esta introducción, razona quizás eso. Pero es realmente interesante, es muy jugoso comprobar cómo, a partir de la ciudad, a partir de la observación de la ciudad, terminamos todos aprendiendo y pensando tantas otras cosas, ¿no? ¿Willi? Sí, es que justamente, la urdimbre de lo urbano es enorme. Entonces, las posibilidades de trabajar temas muy distintos, con actores, con técnicos, bueno, ahí empezamos a sentirla, justamente. Se alargó, se alargó. Es una gran oyente de Paisaje Ciudad. Entonces, no, decía que eso permite una cantidad de temas enormes, que a veces requieren justamente, no solo de la reflexión, sino de la participación ciudadana en los temas. Y bueno, eso es lo que intentamos desde el comienzo, generar difusión, pero al mismo tiempo interacción con la ciudadanía. Ejemplos, a ver, desde los temas tratados este año, ¿cuál te dejó más satisfecho? ¿Cuál te parece que se descolgó más? Bueno, a mí, en general, me gustan todos los temas. Por supuesto que los temas a veces dependen mucho del entrevistado. Hay temas que son más polémicos, hay temas que generan más participación ciudadana, hay temas que son de momento, entonces los temas de momento llevan a un interés mayor, pero nosotros también desarrollamos algunos temas que están más allá de las circunstancias, y eso me parece que también es importante hacerlo. Tenemos algunos ciclos, algunos empezaron este año, precisamente, por ejemplo, el de ciudades con carácter. Por lo tanto, tomamos una ciudad que entendemos que no necesariamente es una ciudad importante, de enorme tamaño, sino que es una ciudad que tiene un carácter, y ese carácter está dado por, bueno, por la mirada que hay sobre esa ciudad en el mundo, por la manera en que se vive esa ciudad, y en alguna medida también, claro, esas ciudades nos interesan porque no diría que las tomamos como modelo, pero sí como ciudades de buen vivir, de buena calidad de vida, y por eso también importa mostrarlas y poder hablar sobre ellas. Gustavo Pérez Berrita estaba con otros compromisos, capaz que ya dejó de estar en conexión. Estoy por aquí. Ah, bueno. No, quiero no dejar de saludarte, sé que estás ya sumergiéndote en otra tarea. ¿Por qué no nos agregás tu plan o alguna meta del año próximo, que es también lo que estamos charlando con todos ustedes? Bueno, sí, estar en Noticias de las 6 implica hacer un paneo rápido, minucioso, de lo que es interés de la gente, o lo que es noticioso, claro está, es un avance, además, en lo personal, es algo muy vivido, porque ser el telonero en perspectiva también lógicamente hace que sea un avance, de lo que luego va a ser mucho más desarrollado en perspectiva. Y por eso, bueno, lo que viene será un mejor hacer, mejor competir con uno mismo, afinar más determinados conceptos, planificar más la información a compartir. Siempre es un desafío el estar chequeando noticias, tratar de pretender ser más equilibrado, una radio mejor hablada también. Y reitero, el tema de mejor interpretar a la audiencia es una audiencia particularísima, de una hora particularísima. no puedo dejar de pensar en gente que ha hecho historia en la radio en todos los tiempos y a todas las horas, pero me quiero acordar y quiero nombrar a don Julio Villegas, que creo que en estos horarios ha marcado punta, y sigue siendo referente, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Gustavo, bueno, seguimos escuchándote, seguimos encontrándonos, porque contigo nos encontramos acá, ¿no? Nos encontramos acá todas las madrugadas, cuando tú estás ya con tus últimos aprontes por salir al aire, nos veremos y nos escucharemos también en el 2023, de lunes a viernes. Qué bueno que eso sea posible, una inmensa alegría de estar contigo, con ustedes, encontrándonos, escuchándonos, en esta gran familia Radio Mundo que hacemos todos los días. Tengo acá al que te selecciona la música, ya charlaremos con él también, porque Noticias a las 6 también es Música a las 6. Sí, Música a las 6, por favor, por favor, sí. Sí, sí. Con Felipe, con el galgo, esa, creo que es el condimento esencial para que todo fluya de la mejor manera. Felipe es, este, bueno, es todo, es todo. Felipe es todo. Sí, viste. Por todos los sábados, a las 9 y a las 10 también. Ah, claro, porque Gustavo, no solamente es Noticias a las 6, también es Noticias el sábado, el sábado de mañana. Bueno, un abrazo grande, Gustavo, hasta la próxima. Y me salás, feliz año del alado. Yo sigo con los saludos, o seguimos con los saludos, Romina, pero también tenemos que compatibilizar horarios, Gustavo estaba ya en el límite de su tiempo, y creo que Willy también, ¿no? Willy también. En el último viernes del año, en el último día, no sé, ¿cómo decirlo? ¿oficial? Sí, sí, cerrando una cantidad de cosas que hay que terminarlas antes del fin de año. Está a las corridas. Entonces, antes de que justamente te vayas, la pregunta también para ti. Si mirás al 2023, desde el lado de Paisaje Ciudad, ¿qué anotás? Bueno, yo creo que muchos de los objetivos para el año entrante son análogos a los que Gustavo plantea, ¿no? O sea, mejorar, superar las subjetividades que a veces son propias de programas como estos, donde uno opina y tiene que mantener y tratar de alcanzar la máxima objetividad posible, más allá de las opiniones. creo que, aparte de eso, siempre es bueno mirar lo que uno entiende que ha faltado en el tratamiento de los temas. Creo que hemos tenido un año muy, muy en torno a las áreas centrales de la ciudad, con sus problemas, sus dificultades, sus cosas buenas, pero hay una ciudad también de las márgenes, hay una ciudad que vive y es muy importante porque la calidad de vida en esos lugares hace a la calidad de vida de toda la ciudad. Entonces, hay temas que tenemos que empezar a tratar que tienen que ver con los servicios, con la basura, por ejemplo. Nuestra productora IEPT nos hiciste mucho con este tema y creemos que sí, que efectivamente hay que trabajar algunos temas que pueden parecer áridos, pero que sin embargo son fundamentales para una parte importantísima de la ciudad. Y por supuesto también fortalecer, yo hablaba de ciudades con carácter, pero hay otro ciclo que es literatura y ciudad que nos importa muchísimo, que es poder mostrar cómo los escritores, los ensayistas, los poetas han construido también una ciudad. que convive con la ciudad real y que muchas veces miramos a la ciudad real a través de ese tamiz que han construido ellos. Entonces, ¿no? A veces, si citamos algunos ejemplos extranjeros, los podemos ver mejor, ¿no? pensemos en ese Buenos Aires de Borges o Mujica Lain, ¿verdad? Y bueno, con otras ciudades pasa lo mismo, Clarice Lispector en relación con Brasilia, por ejemplo, ¿no? bueno, yo creo que trabajar en particular Montevideo desde esos, de esa, una cantidad enorme de autores distintos, es también un propósito a continuar. Acabas de mencionar a Elena Petit, productora, dijiste, incorporación reciente del equipo de Paísaje Ciudad, ¿no? Hasta hace unos meses trabajó con nosotros Natalia Costa, que ahora se dedica a las mesas de filósofos, exactamente, bueno, es que ella es doctora de filosofía, hemos tenido el gusto de contar con ella varias veces, realmente un aporte permanente en materia de pensamiento, y bueno, ahí está trabajando con mucho ahínco y con muchas ganas, yo te diría, contagiando entusiasmo, tiene una capacidad enorme de contagiando entusiasmo. Es una joven arquitecta, 29 años, Sí, sí, exactamente, 29 años. Así que saludos para Elena también, a quien ha sido un gusto conocer y recibir este año en el equipo, ¿no? Perfecto. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Ya seguimos, viene la última parte de esta gran mesa de fin de año, hay nombres que todavía no hablaron o que apenas, apenas, si emitieron sonido, con ellos la despedida. La mesa especial de fin de año hoy en Perspectiva tiene, tiene una invitada especial, una invitada que se mantiene a lo largo de estas charlas desde temprano. Esta, esta escultura que hoy se suma a nuestro ciclo de Arte Uí en Perspectiva. del ciclo de Arte Uí en Perspectiva tenemos el cuadro de Carlos Piovani, la dama en rosa. Pero, del otro lado de la pantalla, si nos están siguiendo en video, hoy ustedes han encontrado una sorpresa, esta hermosa obra de Pablo Achugarri titulada Arca. Esta obra que en realidad es un premio. Esta obra que va a recibir el director de la película que resulte ganadora, que resulte seleccionada como la mejor en el Festival de Cine Arca, este Festival Internacional de Cine sobre Artes que se inaugura el lunes próximo en el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, en la Fundación Achugarri Manantiales en Punta del Este. Felipe Penadez, nuestro operador en video, tiene algunas fotos y algún video sobre cómo se gestó este, este hermoso objeto, ¿no? Pablo Achugarri creó especialmente en su taller una escultura en mármol estatuario de Carrara. La llamó Arca, justamente, y a partir de ella, de esa que ustedes están viendo mientras avanzaba, mientras tomaba forma, en las manos de Pablo Achugarri con sus herramientas, con su tapabocas, con su gorro, a partir de aquella obra blanca, de mármol, luego, se realizaron en la ciudad de Verona, en Italia, ocho piezas únicas en bronce. El premio Arca, justamente. Lo que tenemos en el estudio hoy, lo que tenemos el placer de que nos acompañe en el estudio es una de esas ocho copias, la que este año va a ser entregada al ganador, rojo, rojo potente, es el color de esta pieza que, ¿qué les dice a ustedes los otros invitados? ¿los impresiona? A ver, Emi, me interesa particularmente Emi, ¿qué tiene para decir de esto? Dentro de un rato creo que nos va a hacer sus comentarios. Fernando Medina, que es tan aficionado al cine y que supo conducir las entrevistas con los artistas, ¿cómo reacciona ante esta invitada? Impactante, lo dijiste vos. Sí, sí, sí. igual acabo de encontrarme con ella más allá de que la había estado mirando a través de las fotos y de la emisión en video, ahora acá en el estudio en tres dimensiones y dan ganas de seguir mirándola. Te desafío que la levantes después. Interesante, sí, sí, otra dimensión. Es otra dimensión, no es liviana precisamente, no es liviana precisamente. Y tú, Reyes Felipe, ¿será más pesada que empujar un galgo en la carretera? Probablemente. La tengo cerca acá, mirá que empujar un galgo, no sé si no me la llevo. Difícilmente logres volcarla, por ejemplo. Ponerle ruedas, capaz. Bueno, quedan todos invitados a disfrutar del Festival Internacional de Cine Arca en la Fundación Ayugarri, en el Parque de las Esculturas, allí en Manantiales, a partir del lunes. El lunes es, digamos, el acto de apertura desde el martes y hasta el sábado, por supuesto, con entrada gratuita. Sí, madrugamos con Gustavo, es un placer arrancar el día con su actitud positiva, se le siente siempre muy amable cada día, dice Mónica, a la pregunta que yo sé hace un rato de quiénes estaban a las seis, quiénes estaban del otro lado del receptor cuando abría Gustavo la programación, ¿no? Hay varios, varios mensajes de esos. Para mí, en realidad, es noticias a las diez, dice esta oyente que nos escucha, claro, fuera del Uruguay, ¿no? Nos escucha en España, concretamente. Para mí es noticias a las diez. Un gran abrazo, feliz 2023. Más saludos desde Berlín, Alemania, lo manda Nicolás, originario de Montevideo. Pero bueno, Gustavo ya no está y ahora están otros nombres, otras voces de la programación. Bueno, quedaba saludado ya, ¿no? Felipe Reyes, ya lo conocen de memoria, conductor de Galgo Mundo. Galgo Mundo, de lunes a viernes, 13 y 13, ¿me pusiste 13 y 13 por algo? ¿13 y 13? Sí, bueno. ¿Qué le explique? Algunas veces sucede 13 y 13 para el 20 y 23 la hora exacta ahí, 13 y 13 con 13 segundos, rock de Galgo Mundo y listo. Todo. Todo. Pueden hacer todo lo que quieran, pero a las 13 y 13 estaría bueno que empiece a sonar el rock de Galgo Mundo. En buena medida depende de Oscar Romero y de Gabriela Pinto. Y de Gabi, cuando hace el pase con el tiempo y demás. Nunca jamás depende de este programa, jamás. Jamás. Nunca se corren las noticias del mediodía, nunca la música del día, nada. Ese es el diario de Galgo Mundo. Ese es el diario de Galgo Mundo. Ese es el diario de Galgo Mundo. Ajusta los relojes. Después está el Galgo Mundo de fin de semana. Sí. La madre de todos los Galgo Mundo. La galga. La galga. La galga sigue estando ahí, colgada. ¿Cómo? ¿Cómo se abre el programa? ¡Uy! Rock del Galgo Mundo Acá es donde quiero estar Tómense un segundo Este cano empieza a rodar Hagamos un nuevo intento Ven contra la libertad Escucha correr el viento Y ese motor ladrar Cuentos de carretera Ocho ruedas Recorrido Emilia le gusta. Casi, casi que baila, ¿no? Casi. Emilia, una pregunta. ¿Te gusta el rock de Galgo Mundo? ¿Qué es esto? ¿Te gusta o no? ¿Viste? Sí. Yo lo escuché clarito. Clarito lo escuché. Sí. Es lo más nítido que le hemos escuchado hoy. Qué grande que sea. Hasta ahora, un sí. Sigue teniéndonos ahí en vilo. ¿Va a hablar? En algún momento, sí. Dicen que va a hablar alemán después más tarde. Pero es una historia larga eso. Seguimos. Bueno, ¿y seguimos con los saludos? Estos van en tándem. Estos van en tándem, los que vienen ahora. Gastón González y Agustina Robeta, conductores de Cosas Dulces, los miércoles a las 21 horas aquí en Radio Mundo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen día. Presentame bien, Romy. Decís, llegó la alegría de la casa, por favor. Bueno, llegó la alegría. Después está por teléfono ahí y le escucho. Escucha medio una alegría con tapabocas, ¿con qué andás? ¿Con qué andás? A media porreada. Ah, bueno. A media porreada, dirían el pavo. ¿Porreada? Ah, porreada. Ah, 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 ah. No, la aclaración. Esa A juega un partido muy fundamental. Fundamental. Vamos a escuchar cómo suena Cosas Dulces. Cosas Dulces, un programa de obsesiones. Cortita la presentación, ¿no? Cortita el pie. No se precisa más que eso. Quedó dicho. No quiero acá tirarle un palo de costado a nuestro amigo Fernando. Ah, guau. Además, la presentación comparte voz. La presentación de El con los ojos de este año y la de Cosas Dulces comparten la voz de una compañera que ya no nos acompaña, en realidad. Bueno, sí, sigue estando ahí. Mirá, suena. Ese hallazgo, hay que decirlo de todos modos, es de Felipe. Ah, los que cantaron. Felipe puso... No metimos en un tema delicado. Por lo visto, acá hay cosas... Cosas dulces. Cosas amargas. Hay de todo. No, no, pero ya dijimos hoy que la presentación de El con los ojos es un programa en sí mismo, casi. Nosotros aplicamos un principio wagneriano en el cual, antes de un espectáculo, o por decirlo así, extenso, tiene que haber una introducción. Una obertura. Que prepare psicológicamente al que está del otro lado para... Te preparan todos los sábados. Exactamente. Ahí está la diferencia. Nosotros nunca preparamos psicológicamente a nadie. Ahí estuviste bien. ¿Cómo es? ¿Por cuán larga es la presentación de Oír con los ojos, Ariel Gómez? ¿Podés darles a los oyentes una idea? ¿De cómo suena Oír con los ojos el arranque ahí los sábados de mañana? ¿Sí? Sí. Dice que sí, pero... Sí, pero tiene que... Claro, lo que pasa es que... Ocupa demasiados gigas en la computadora. Claro, ¿viste? Y ahí, sí. Ahí tenés. Oír con los ojos. Me acerqué a tu ventana a contemplar los lazos que tramaba el destino. La verdad es mentira, la mentira es lo cierto. Un programa. Entré a un café que estaba cerca de una iglesia. Me senté a una mesa del fondo y pensé en mi vida. Bajo los efectos de la lectura. Etcétera. Sí. ¿Cuántos minutos dura? ¿Cuántos...? Y algo más de tres. Algo más de tres. Algo más de tres minutos. Maravillosa, ¿no? Toda, toda una... ¿Cómo decirlo? Una... Por febrería, no sé cómo. Tomó un par de días de trabajo hacerla... Una producción, bruta producción. Bruta producción. Con tremendos invitados y voces. Bueno, sí, sí. Muy famosas. Y con enigmas también, ¿no? Guión. Sí, muchas voces de escritores famosos elegidas ahí. Y después, bueno, una gran sesión de grabación con Rafael Mandrés y Candela Stewart para las actuaciones, por qué no decirlo así, que lleva esta apertura. Y después una gran realización de Guillermo Cristofersen, que es un colaborador histórico de hoy con los ojos. Ha dado para mucha charla la apertura. Y bueno, sí, solo identificar las voces de los escritores que van apareciendo aquí y allá entre las locuciones de Rafael y Candela. Digo, para bastante. Algunas muy fácil. Y algunas como esas dos que alcanzamos a escuchar recién, capaz que no tanto. Capaz que no tanto. Hace muy poco, si no fue en el último, fue en el penúltimo programa, te detuviste en la música. Bueno, claro. Greciosa música, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta mucho. Es un gran vals del compositor armenio-soviético Aram Hayaturián. Que tiene ese carácter que a mí me gusta para el programa. La mitad de camino entre lo bailable y algo que no está del todo claro, si es sarcasmo o tragedia. ¿Por qué no decirlo? Sí, sí. Tiene eso, ese vals, que es una pieza de ballet, básicamente, que acompaña muy bien, me parece a mí. Así lo siento la apertura del programa. Puedo decir que las voces de Candela y de Rafa bailan, ¿no? Sí, sí, eso lo logró el diseño de Guillermo de manera muy linda, más allá de que estaba en el guión, había un intento de que saliera así. Yo quedé muy feliz y, de hecho, si es que la vamos a cambiar para el año que viene, que es una posibilidad, la voy a extrañar mucho. Bueno, acá han tenido ustedes dos extremos de duración en cuanto a las presentaciones de programa. Realmente son dos extremos, ¿no? Cosas dulces, bien concretas, bien breves. Oír con los ojos casi, ¿qué? ¿Tres minutos? Sí, sí, algo más de tres. Tres minutos y pico. En el medio seguramente está el rock de Galgo Mundo, pero no sé, hay que ver, porque hay una versión corta y una versión larga, ¿no? Siempre está el fade out ahí, ya a esta altura, se conocen la letra, hay que cantarla hasta el final. En el fin de semana va entera. Bueno. Ahí va entera. Pero estábamos charlando de pasiones. Pasiones, obsesiones, ya que estamos. Me pregunto de dónde habrá salido la idea, ¿no? Esto de hablar de qué los mueve. Hay gente que se plagia a sí misma. Hay productores que están en un lado y otro. De dos lados del mostrador y bueno, pasan estas cosas. A ver, explica por qué la idea de hablar de obsesiones entonces. Y ahí ya de paso presentas bien a Cosas dulces, porque capaz que hay algún oyente que todavía, porque están bien de los programas más nuevos de la radio aún. Sí, ahí es una buena pregunta, porque yo tampoco la sé responder del todo. Un día simplemente, porque August a veces me dice, che, ¿por qué es que le pusimos Cosas dulces? Entonces, y en realidad tampoco sé. O sea, me gustó la canción que sonaba ahí, La Cortina, que es una canción de Marilina Bartoli. Ahí, un poquito lejos del compositor armenio-soviético, esta es porteña, del año 2016, si no recuerdo mal. Cosas dulces se llama la canción. A mí me gusta mucho. Y dije, che, estaría bueno hacer un programa que se llame Cosas dulces y que sea de obsesiones. Y no sé por qué se me ocurrió, pero se me ocurrió. También, sí, la verdad, es una excusa para poder comer tranquilos adentro del estudio caramelitos y esas cosas así. Esas cosas así, claro, caramelitos, para tomar alguna cosa, porque como es de noche se puede tomar, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Claro, nosotros fuimos muy saqueados por Romy, por ejemplo, que invitamos. Tuvimos ahí una faltante de caramelos importante. Dos por tres agarra todavía de la bolsa. Porque es mi obsesión los caramelos que yo como. Y bueno, y entonces a nosotros en las entrevistas de Cosas dulces nos interesa eso, como preguntarles a los entrevistados qué los obsesiona, que en realidad es como que los apasiona, pero plantea desde otro ángulo. Y desde acá, en el programa de fin de año, parecía entretenido hacer eso, ¿no? Conocer a los programas desde el alma. Y entonces, a partir de una duda... ¿Qué los obsesiona? Reyes, Medina, Medina, Reyes. ¿Eran pasiones o obsesiones? En este contexto es lo mismo. Una combinación ahí. Yo voy a decir música. Desde que tengo memoria la música. Es una pasión y me obsesiona un poco. Antes me obsesionaba un poquito más, ahora un poquito menos. Pero me sigue gustando ver cómo giran los discos y demás. Y la radio también. ¡Viva la radio! Sí, y las notas de voz que me envíen otras voces, porque la mía me aburro a veces de escucharlas, así que me obsesionan las voces que escuchan de Algo Mundo y la radio también. ¡Viva la radio! Podemos decir que es uno de los que respondió más rápido esa pregunta, porque siempre hay como dudas. Siempre preguntás qué te obsesiona y todos hacen... ¡Uuuu! Es como, no se piensa en el día a día, qué nos obsesiona. Fernando, te toca. O sea, a Fernando lo veo pensando, justamente. Sí, es linda la pregunta. Y propicia ahí un ejercicio, ¿no? En el caso de Oír con los Ojos, tengo claro que alguna vez fue una fantasía de un chiquilín que escuchaba en la radio y se decía, hace mismo un día tengo que tener mi propio programa. Como Ciro Tamayo cuando vio a Billy Elliot y dijo, quiero ser bailarín, algo así. Eso significó que en algún momento existía una carpetita que se llamaba Oír con los Ojos y bueno, y también significó que en algún momento apareció el programa en una radio. Después creo que lo que lo mueve al programa, más allá de la literatura o la música, que evidentemente terminan siendo el lenguaje que conversamos al aire entre nosotros y con la audiencia, lo que lo mueve al programa me parece que son más bien los encuentros. Los encuentros, lo que los justifican, lo que hacen que valga la pena hacerlo el programa, son los encuentros, también entre nosotros, con los oyentes, con los invitados. Esa es la verdadera razón de ser. Y después debe haber algo más, vos decís, debe haber algo más. Tiene una apuntadora, ahora sí. Sí, de fondo. Me lo quedo pensando. Realmente me entero qué era lo que tenías, Emilia, porque anduvimos intercambiando pasas, ¿qué dicen? Maní, pesado, orgánico. ¿Está con eso? ¿Está con el aperitivo? Sí, sí, sí. ¿Está con el pleno mediodía? Sí, está, sí, sí. Corresponde. ¿Podemos ir a buscar una pizza? Ahí el tacente, vamos. Una vez fueron, ¿no? Con Cosas Dulces. Cosas Dulces a veces termina ahí, claro. Debo decir que una vez, Romina no estuvieron ahí, acá, después de Cosas Dulces, después de una noche larga. Cosas Dulces, pero es el que venía con la condición de cruzar después. Bueno. Y así terminó, ¿no? Terminó, bárbaro. Agus, a mí capaz que, porque a Rami ya sabemos que la obsesiona, ya le pueden ir a buscar a radimundo.uy, pueden buscar ahí la entrevista con Romina. Al que nunca le preguntamos es al jefe, ¿no? Al jefe, ya no. Pero acá el que está preguntando soy yo. Todavía tiene... Eso era hasta las 12 y 12, ahora ya estás... Acá el que está preguntando soy yo. Estaba volviendo aún. Todavía está sentado en la silla, claro. El obsesiona al jefe, es un gran enigma. Es un gran enigma, dice, con E, de Emiliano Conté, lo dan. Absolutamente. De Veralo. Hola. ¿Verdad? ¡Oh! Con el enigma de Lola. Hola, Emilia. Me salvó Emilia. Ahí. Perfecto, dámeme. Emilia. Cuente, cuente, diga. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es la pasión de Emilia? También puede ser. A mí me pasa que decir hola a las 7 en punto es algo que te gusta bastante. Bueno, a las 7 en punto, ¿no? Es que aparece un despertador, un reloj ahí, a las 7 de la mañana. A las 7.00. Y bueno, ahí tenés. Hola. A las 7.00. Me está escribiendo el libreto. No, yo no te lo escribo, pero efectivamente no sucede que estás aquí cada día cuando no estás de vacaciones a las 7 de la mañana diciendo hola, buen día. Es lo único que está claro en el programa. Lo único que ocurre sin duda y con puntualidad es el comienzo del programa. A partir de ese momento peleamos con los horarios, con los relojes, con las secciones, con las respuestas largas de los entrevistados, con las discusiones que van más allá de lo que habíamos previsto en la tertulia, etcétera. ¿No, Romina? Sí, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? Siguiente, sigue, sigue. ¿Seguimos? Yo tomo la posta y saco al jefe del aprieto de la obsesión. Pero es que yo no voy a contestar la pregunta, no estoy para contestar preguntas. Les tienen que mirar cosas dulces para que contesten la pregunta. Sí, sí, tiene que venir un miércoles a las 9 de la noche. ¿Por qué no podemos contestar la pregunta? Más fácil de acá. ¿Qué planes tienen? ¿Qué planes tienen para 2023? Alguno que estuvo grabando cosas es Fernando, así que capaz que él ya tiene algo. Mirá que rápido. ¿Qué? ¿Qué estuvo grabando? Ah, pero esto es una cosa de zafar de la pregunta permanentemente. Bueno, es que eso es parte también del placer de hacer el programa, ¿no? Planificar, pensar, producir, la radio es evidentemente un deleite en sí misma. Anoto en esa edición la recurrencia de Ver con los Ojos en cuanto a los especiales, ¿no? Sí. La costumbre de los especiales, que es una de sus señas de identidad, ¿no? Los programas que tienen todos los abos sorpresas, sí, evidentemente mucha creatividad, pero aparte producciones que van en otros horarios, con otros planteos, ¿no? Bueno, sí, pasó hace poquito cuando logramos juntar a todas las voces del programa una noche acá en el estudio. Fue una muy dichosa ocasión. Pero bueno, así como este año tuvo desafiante que yo, bueno, me pude dedicar menos, esa es la verdad, al programa de lo que había sido así en 2020 y 2021, los años de la pandemia, por otra parte. Sí, porque recordemos, este año Fernando volvió a su profesión de liberero, ¿no? Y bueno, para que se quedó sin micrófono, tenemos que hacerle el... Sí, sí, Emilia, Emilia... ¿En la parte del suspenso? ¡Ay, chanchada! Emilia está jugando con el micrófono y desconectándolo. Me lo desconectó. Bueno. No hables más. Así como, bueno, el año pasado tuvimos mucha actividad y eso significó varios programas especiales, este año el programa lo que tuvo de lindo y de destacado y que me gustaría saludarlo en este momento es que sumó muchísimas voces, terminaron siendo siete las voces regulares que aparecieron, a veces de a dos, a veces de a tres, a veces de a una, sábado a sábado, y eso significó un elenco formado por Natalia Mardero, Lucía Campanella, Iara López, Emanuel Bremmerman, Majo Borges, Candela Stewart, Rafael Mandresi, entre periodistas, doctores en letras, escritores y bueno, y talentos muchísimos. Un programa que, bueno, que nos deparó toda clase de eventos felicísimos a lo largo del año y que ya estamos pensando, sí, en su séptima temporada para 2023, además de que no es exactamente que vamos a parar en enero, en enero vamos a proponer algunos contenidos nuevos, de eso se trata lo que estamos haciendo por estas semanas, estamos preparando un poco esas falsas vacaciones que vamos a proponer los cuatro sábados de enero y bueno, en realidad no quiero adelantar mucho de lo que se viene para la séptima temporada, si bien ya hay muchas cosas definidas que tienen que ver con participaciones, con propuestas, con cómo va a ser el programa en general a partir del primer sábado de febrero. Mañana también nos van a estar charlando, ¿no? Bueno, claro, estamos... Acá con Romina estamos medio preocupados. ¿Por qué? ¿Qué pasa mañana? Este año pasó que 24 y 31 cayeron sábado y si bien oír con los ojos cerró formalmente su sexta temporada, eso creo que no resistiéramos la tentación de estar al aire incluso desde más temprano, tanto el sábado pasado como mañana y bueno, para mañana hay una propuesta que también abarca voces de la radio de otra manera, de otra manera. Tampoco quiere dar detalles. No, está bien, está bien, lo entiendo, perfecto. Pasamos de la penúltima a la última y en la última estamos, ¿no? Yo mañana a las 9 tenemos que estar por aquí, puede ser. Sí, mañana oír con los ojos con la co-conducción de Felipe. Último día del último mes del último año loco, hay que esperar ahora un rato para que sea 22 otra vez. Mañana de nuevo tenemos un sábado especial. Sí, desde las 9 de la mañana ahí vamos a estar acompañando los aprontes, bueno, gastronómicos de la audiencia, las mesas, las recepciones de parientes del interior y todo eso que pasa los 31, nosotros acá desde la radio, con Felipe y con varias voces. Los invitados que van a tener que contestar algo muy importante, que bueno, está, que se enterarán mañana. Y enviar algo muy importante siempre, una foto del lugar donde escuchan. Ah, bueno, yo te lo dejo a ti, para eso sos el co-conductor. Y supongo que van a llegar fotos de carretera, van a ver muchos viajando hacia distintos lugares, ¿no?, escuchando este programa que arranca a las 9, sigue por un rato largo, ¿no? Sí, sí, va a ir hasta las 2 de la tarde finalmente con la música. Y después se engancha otra vez en el galgo, ¿no? Va a ser largo lo de mañana. Mirá, ¿qué dijiste? ¿Escuchándolos en carretera? Sí. Bueno. Y van a estar viajando unas cuantas. Verónica manda este mensaje donde señala, acá estoy, escuchándolos rumbo a La Paloma. Ahí tenés. Agradezco lo que ofrecen cada día, con un especial saludo a Gustavo, que ha sido una gran incorporación para el Colegio San Ignacio. Ah, mirá. Ahí estamos hablando de Gustavo Calvo y su perfil docente, ¿no? Acá tenés a alguien en carretera, que mande la foto. Si quiere participar, ya quedan dos radios, creo. Porque sigue repartiendo y regalando radios. Quedan dos. Has tenido algún ganador muy especial, muy, ¿cómo decirlo? Histriónico. Sí, un tal Rogelio, ¿no? Tiene dotes como actorales, una cosa así. Sí, hizo un cuento muy bueno. Maneja muy bien la voz. Sí, anduvo ahí. Anduvo acá, ¿no? Sí, contestó y habló bastante de varias cosas. Sobre todo un cuento que hizo de una radio que le dejó su papá. Que no la quería tocar porque la tiene bien, bien guardadita. Entonces ahora tiene una que dice que la va a llevar de un lado para otro, que es para lo que a veces funcionan bien las radios, cuando las podés mover a distintos lugares. Pequeño tesoro esa participación de Rogelio Gracia, una de las voces acá en Radio Mundo y en Perspectiva, una de las voces institucionales. Ganó su radio y sentó ahí un precedente. Lo tuvimos también hoy con los ojos este año a Rogelio actuando. Exacto. Hay que decirlo así porque fue eso lo que hizo en el especial a propósito de la muerte de Shakespeare. Rogelio en tanto que ese actor que hizo de Hamlet este año en el Teatro Uruguayo y valía recogerlo, por supuesto. Más vale que Rogelio esté escuchando con la microsónica radio, con la antena telescópica, porque si no, no sé para qué se la llevó. Digo, que si está escuchando, que mande la foto también. Ah, lo emplazó. No, y una cosa, las puertas abiertas de la radio, eso fue del año que se fue, del año loco, fue de las cosas buenas que pasó, fue los sábados de octubre de 14 a 18, de 2 de la tarde a 6, se abrieron las puertas del estudio y circularon y visitaron y conocieron este piso y un piso 16 con todo el arte. Bueno, estabas contando la experiencia que te tocó este año, ¿no? Que tuvimos bombones ahí, en vez de radio estaba con la... Bombones, libros, stickers de Radio Mundo para esos oyentes que bajaban del piso 16, curiosos, averiguando cómo era esto de la radio, sentándose acá y sometidos luego a... Y a lo que les toca, hacerse cargo un rato del aire. Ya que vinieron, que hagan un poco eso con el aire, que es lo que hacemos acá diariamente. Está bueno que se abran las puertas del aire. Fue lo que hicimos, abrir las puertas del aire. Y las volveremos a abrir, si miramos al año que viene. Claro, digo, porque si pensamos en planes, en metas, esa práctica, esa experiencia funcionó muy bien, funcionó muy bien y merece repetirse. Pero Agustina no nos habló de planes o del futuro. Uy, complicado, ¿no? No, mentira. Vamos a seguir con cosas dulces, creo que tenemos un montón todavía para seguir descubriendo de cuáles son las obsesiones con un tremendo equipo, porque está ahí Illo Teda, está Sharon Ettinger, estuvo también con nosotros Vicky Brussich. Así que armamos ahí un equipazo para todo lo que es redes, para también buscar personajes interesantes y sobre todo divertirnos y salirnos del guión. Así que supongo que el 2023 se viene mucho con eso, ¿no? Con romper un poco nuestras propias estructuras, descubrirnos, descubrir al otro. Siempre decimos con Gastón que es como un espacio casi terapéutico. Así que seguiremos haciendo terapia en vivo, dejando un poquito la dignidad, ¿no, Gastón? No sé si tanto. Lo cierto es que Fernando ya está preparando cosas, dijo, es muy importante la preparación, ¿no sé qué? Y nosotros cuando hicimos este programa dijimos un programa que no tenga producción, queríamos eso, que tuviéramos que preparar lo menos posible y en eso estábamos también, o sea, seguro volvemos, no tenemos detalle ninguno, pero seguro volvemos. Volveremos, volveremos. El arte de la improvisación. Como en 2022. No rima, pero bueno. Saludos, saludos. Gran 2023, viva la radio. Es este, uno de los últimos mensajes que ha llegado, el de Mirta. ¿Puede ser una forma de ir cerrando? Ven, que encanta. Gracias, Mirta, nos diste letra. Tres palabras, viva la radio. Viva la radio. Un reconocimiento especial a propósito de ese... Ah, del salvo. De ese... El hombre del salvo. ¿Cómo llamarlo? ¿Qué es? Nuestro... Le dicen a veces con sede, claim. Claim, claim, sí. Así, viva la radio. Nuestra referencia. Me acuerdo que una vez te llamé desde un lugar allá por Gonzalo Ramiro, donde está la Feria Ideas, quería ponerte una pared larguísima de un edificio que dijera, viva la radio. O sea que para el good year, que es un buen año, si podemos en alguna pared poner un viva la radio, habría que elegir bien la pared. Viva la radio. Nuestro lema, nuestra exhortación, nuestra exclamación, esa que las voces de Rogelio Gracia y Gali Kimmel van diciendo a lo largo de todo el día, en la característica de Radio Mundo 1170M, esa que Felipe Reyes enfatiza tan especialmente, esa que se escucha en las voces de tantos de los contribuidores del programa, por ejemplo, cuando finalizan, cuando se despiden. Viva la radio. ¿De quién es? ¿De quién es la gran idea? ¿De quién es el empujón en esta materia? Tú sabes, Emilia, tú sabes de quién es. No, a ver, suspenso. Del piso 18 del Palacio Salvo. O sea que bajó del piso 18 al segundo piso, a una reunión, mi querido padre, le mando un saludo, con aquí el hombre Emiliano Contreras. ¿Está sonando la música? Sí, debería estar sonando la música, ¿no? José María Reyes. Gracias. José María Reyes. Un abrazo grande para él. Uno de los grandes creativos de la industria publicitaria uruguaya. Gran amigo, gran hincha del proyecto Radio Mundo. Él está detrás de esa seña de identidad que llevamos con tanto orgullo. ¿Quieren otro mensaje más para irse así con el pecho bien inflado? Qué linda familia son. Me ayudaron a crecer, a escuchar, a aceptar las opiniones diferentes a la mía. Les deseo lo mejor para el año nuevo. Siéntanse privilegiados de tenerse unos a otros, dice Ana Vela, la última de las que ha llegado con su mensaje. Qué lindas familias son, dijo. Qué responsabilidad esa, ¿no? La familia, sí. Bueno, un abrazo grande para todos. Gracias a todo el equipo por su creatividad, por su empeño, por su responsabilidad, por su constancia. Gracias a todos. Gracias a los que han estado al aire hoy. Gracias a los que están detrás de esas voces que ustedes escuchan al aire cada día. Gracias a todos. Y hasta la próxima, ¿no? ¿Hasta cuándo? Vos sabés, hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes a las 7 de la mañana. ¿Tienen una cita ustedes dos? Más bien, por supuesto. El lunes a las 7 en punto los esperamos nuevamente para observar el Uruguay, y el mundo en perspectiva, ya en 2023, dando comienzo a un nuevo año, entonces. Te voy a estar escuchando muy asentamente. Me imagino. Qué raro. ¿Me vas a mandar la foto de la playa? Sí, no, se la mando a Felipe Reyes. Mándame la bici. Solo fotos, mándame. Bueno, que empiecen todos muy bien y seguimos en contacto.